...porque no lo han visto, pero muchas de estas afirmaciones no están quedadas. Es el ejemplar de este mes de la revista ShopSmart, el Consumer Reports, el que destaca que es importante que el consumidor se fije en la certificación del producto, ya que si no se sello, no hay garantía de la efectividad del producto. Es efectivo, pero hay que fijar bien. Y ya lo que es bien. Gracias, yo, buenas noches. Hoy empezamos con estas imágenes de las lluvias correnciales en Argentina que desafortunadamente han dejado ya 48 muertos. Se espera que la cifra siga creciendo. Esto allá, precisamente, en La Plata, en Argentina, esa comunidad cercana a un millón de habitantes y que podemos ver cómo toda la gente en la mera ciudad, en el pleno centro, sigue todavía anegada 48 víctimas y se espera desafortunadamente que la cifra de muertos... La Plata, en la plata, en la plaza, la plaza, la plaza...